¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mis ojos han sido engañados y necesito un third eye Confuso está mi survival, cerrados están esos ojos O solo me están engañando Ser capaz de despertarlo estaré demasiado asustada Estaré del otro lado donde cierro los ojos a las amenazas No puedo abrir mis ojos porque la luz es brillante Mi existencia desconozco pero yo sé para qué Desbloquear mis ojos necesito para encontrar a my kiss Caos en mi cabeza tengo vuelta mi third eye Al que debo darle un corto kiss Acaso no quiero abrirlo o no puedo abrirlo Al vuelco una puerta encadenada mi ojo está cerrado, apretado Quiero saberlo pero creo que ya lo he obtenido La verdad se encuentra dentro de este mundo doblado en casas Quiero saber quién soy, qué clase de imagen tengo Qué clase de pasado tendrá mi corazón y de qué colores que será I can see you, thanks to my third eye The other one can build your eyes I just wish I could be me, me I can see your text in my turn Open, open your eyes Excluyeme cuando estoy nervioso y temblando cuando tengo una edad que da ansiedad Excluyeme Tengo una seguridad falta así que toma toda mi confianza, tómala No lo cierres, no cierres los ojos O yo me quedaré encerrado otra vez No cierres la puerta, por favor no lo hagas Así podré escapar de esta oscuridad Frente a mí, es lo oscuro En este mundo, no puedo ver Tu imagen, frente a mí Es la luz, ahí no la puedo ver Puedo respirar solo en mi corazón Cuando abra los ojos algún día Aquel día que pueda verlo llegar Es frustrante el sol desear Puedo respirar solo en mi corazón Cuando abra los ojos algún día El día que pueda verlo llegar Es frustrante quiero abrirlos ya Open Puedo respirar solo en mi corazón Cuando abra los ojos algún día Sé que el día que pueda verlo llegará Es frustrante quiero abrirlos ya Open ¿Listos? ¡Vamos! Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias!